¿Buscas una experiencia inolvidable para toda la familia? El Zoológico Nacional es el lugar perfecto. Aquí, grandes y pequeños pueden sumergirse en un mundo fascinante de vida silvestre, aprender sobre la flora y fauna local y disfrutar de momentos inolvidables. Desde los majestuosos jaguares hasta los simpáticos monos, el Zoológico alberga una amplia variedad de especies nativas y exóticas que las familias podrán apreciar de cerca. Sí, todo bien accesible, para disfrutar con los niños, pues que andan sobre todo viendo todas las variedades de especies de los animales. De hecho, es la primera vez que vengo y está todo bien bonito, bien cuidado. Les invito a todas las familias que vengan porque prácticamente es accesible, le entran simbólico prácticamente y así aportan a la ayuda al Zoológico. El Zoológico Nacional no solo es un lugar para ver animales, también para aprender sobre ellos y fomentar un profundo respeto por la naturaleza. Ando cuatro niños y solamente dos pagué y pues sí, muy accesible para todas las familias y que van a pasar un rato agradable con sus hijos, un rato en familia, a disfrutar y conocer un poco más de la fauna también, que eso ayuda para la educación de los niños. Siguiendo por la carretera a Masaya, llegaremos a Nindiri, sitio donde se encuentra un parque que nos invita a adentrarnos en una travesía en el tiempo. Cada figura promete asombrar a grandes y pequeños, para que los visitantes se encuentren cara a cara con réplicas de tamaño real de estas majestuosas criaturas. Muy bonito, lo ha hallado muy agradable, muy aseado, está muy, muy, muy elegante. Me gusta mucho que hay mucho para los niños, para tomar fotografía para niños, sí, está muy bonito. ¿Cuál es? Yo le invito a la familia nicaragüense que vengan a disfrutar aquí este parque bello. El Parque Saurio y Zoológico Nacional son destinos imperdibles. A colocar en el mapa de los aventureros y amantes de la historia y naturaleza. Así que si buscas una escapada única y memorable, no dudes en visitar ambos sitios. Veira Rey es lo que se vive.